A continuación vamos a hacer el ejercicio doble ariete que parte desde la tercera posición de danza, el talón a la altura del arco interno del otro pie, los brazos extendidos, vamos a tomar aire, al exhalar avanza la pierna, los brazos se elevan y con control regresa a la posición inicial. Realizamos primero de un lado y luego del otro. Realizamos primero de un lado y luego del otro.